¡Muy buenas a todos! Mi nombre es Artedoro y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas aquí estamos un día más con Marvel Future Fight y hoy vamos a hacer otra review de otra cosa nueva que ha salido de la actualización de Capitana Marvel y es el uniforme de Ronan, un personaje que, es verdad, ya bueno, tenía un uniforme que no estaba del todo mal, ¿vale? No estaba del todo mal, tenía sus mejorcillas y tal, bueno, pues nos ha sacado un nuevo uniforme que nos han aplicado un efecto de... de hecho creo que es de los mejores de la actualización de uniformes, ¿vale? Aumenta el 25% del daño a la clase supervillano, mejora el efecto de la habilidad del acusador, el efecto de la habilidad de justicia cri y modifica el efecto de la habilidad adaptación hostil. Además han modificado 6 de sus habilidades, una de ellas es la pasiva, que en tier 2 por supuesto que se aplica a todos los aliados ignora esquiva en 20% y se aplica a ti todo el daño y se reduce en 50% así que es 50% más fuerte y la pasiva normal dice superarmadura todas las defensas, la habilidad 2 protege de 5 impactos, ¿vale? primer escudo que nos aplica, la habilidad número 3 que tiene aturdimiento de 3 segundos y atadura de 1 segundo la habilidad número 4 que tiene aturdimiento durante 1 segundo, ya tenemos 2 y la habilidad número 5 que como veis se aplica a enemigos 35% de reducción de todas las defensas, que se acumula hasta un 35% durante 5 segundos, se aplica a todos los aliados, 20% de aumento de todos los ataques al segundo y 20% en todas las defensas 1 segundo se aplica a ti, 15% de recuperación de la vida 1 segundo, probabilidad de ser inmune a todo el daño durante 4 segundos, aumenta los ataques en 35, velocidades en 4 y la probabilidad de crítico en 35 elimina incapacitaciones, ¿vale? y además nos han metido también aquí las habilidades, nos han metido un liderazgo muy guapo, ¿eh? se aplica a personajes tipo universal 50% de aumento de todos los ataques y 36% de todas las defensas que creo que esa mejora está bastante guapa la habilidad número 1 tenía aturdimiento normal y lo malo de la habilidad número 5, ¿vale? vamos a ver la vista preliminar de las habilidades es que solo se cura si cargamos la habilidad hasta el final, ¿vale? vamos a utilizar la habilidad número 1 es un pelín lento por lo que veo la habilidad número 2, vale, aturde aquí tira un rayo que es relativamente continuo para, por ejemplo, tierra de sombras no va a venir bien relativamente continuo no, es continuo porque no estoy usando las manos y es continuo, ¿vale? bastante interesante ese rayo habilidad número 3 que como veis junta a los enemigos y mete aturdimiento habilidad número 4, ¿vale? que difícil de pegarlos hacemos un combo bastante guay y la mala de la habilidad número 5 como decía, es que como veis lo cargamos, ¿vale? y hasta que no lo cargamos ahí al máximo vale, hace un daño bastante guapo, ¿vale? ya estáis viendo que depende como lo carguemos ahí empiezan a salir ahora lucecillas del 1, 2, 3 ¿vale? se está cargando y ahí, cuando lo hemos cargado al máximo es cuando hacemos el daño y se nos aplica la curación y las pasivas está bastante bien pero aquí me voy a ver un pelín vulnerable o sea, hay que esperar hasta el final que ya lo hace el solo el ataque ¿veis? ahí me ha saltado la pasiva de curación tenemos que esperar, ¿vale? a... o combinarlo con las habilidades para que ¿cuál era la habilidad? de que nos daba eh... 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 lo malo es que la habilidad es la que nos da el inmune, ¿no? sí no, vale o sea, hay que utilizar la habilidad número 2 antes de la 5 para poder aguantar porque si tenemos que cargarlo nos pueden bajar bastante la vida respecto a conjuntos de ISO le he puesto fuerza de Hulkabreado y un obelisco de índice de crítico porque tampoco tenía mejores ya sabéis que yo de obelisco os ando bastante chungo ¿vale? pero creo que necesitaba mejorarle un poquito el índice de crítico de mi personaje aquí tenemos al mejor equipado que tiene un PC de destrucción para aumentar el daño inmune a romper la guardia para que no me rompa la habilidad número 5 y como veis le ha metido príncipe de las mentiras que le han metido algo de esquiva con ignora esquiva ¿vale? y le han metido evidentemente Urus de recarga de defensa fíjate Urus de defensa o sea que me da un poco de miedo que sea un poco blandito de defensa de energía o sea que va a ser un poco blandito a lo mejor en ese caso vaya cacho equipo tenía ahí montado ¿vale? respecto a las bonificaciones de equipo ¿veis? hacemos uno con Korak y... vale joder nunca me sale el nombre de Nebula tío vale también tenemos con Minerva y Korak también evidentemente ah mira con Rayo y Cristal con... ah muy bien este con Baby Groot me gusta vale las combinaciones eran más o menos las mismas me gusta el que hace con Star Lord de todos los ataques ignora defensa está bastante guapo que además luego bueno podemos combinarlo el de Minerva y Korak me gusta porque hace por separado y los dos juntos o sea que probablemente ahí haga una bonificación de equipo bastante guapa o sea si activamos esta bonificación tenemos una bonificación de equipo bastante guapa pero bueno para hacer lo que queremos hacer bueno primero decir también que tenemos potenciadores activados vamos a luchar contra los personajes que solemos luchar siempre vamos a enfrentarnos a Odin y a Thanos y a Sutur ¿vale? pero en este caso le vamos a enfrentar a él solo Ronan el solo se va a enfrentar a Sutur ¿vale? tenemos que tener un poco de cuidado ya que cuando carguemos la habilidad número 5 le voy a dejar en automático porque bueno estoy muy contento con el personaje este sí la verdad es que las pasivas están bastante guays quizás es un poco lento a la hora de utilizar las habilidades pero por ejemplo la habilidad número 1 o no la habilidad número 2 que me aplica el rayo para aguantar y luego aquí bueno este es el problema ¿no? que me da el inmune pero hay que esperar a que lo cargue entero ahí lo ha cargado ¿vale? y sí que me ha dado la curación vale perfecto menos mal que este sí que funciona tenemos que tener quizás un poco de cuidado no sé quizás le falte un poco de daño evidentemente a ver yo no le he metido Urus todavía tendré que cargarlo a ver vale si le deja solo sí que carga la habilidad número 5 el solo hasta el final y como veis me acabo de curar además hacemos ese daño en área que nos va a venir realmente fantástico se nos aplican las pasivas es un poquito lento por lo que veo además bueno me gusta que empiece con la habilidad número 5 porque la carga al máximo y como veis hace daño mantenido en área además con la habilidad número 2 fijaros que mantenemos un rayo que no se corta y eso pues evidentemente que nos va a venir perfecto mientras utilicemos la habilidad 5 de manera constante como tenemos inmune a romper la guardia hasta que no se nos rompa ese inmune no tenemos por qué tener peligro vale me gusta la verdad es que me gusta el personaje es verdad que es un poco lento a la hora de activar y hacer las habilidades sobre todo por la habilidad número 5 pero como veis hace un combo bastante bastante interesante lo bueno es que el inmune de la habilidad número 5 veis se nos aplica en el momento en el que la demos entonces durante ese tiempo pues es seguro ahí nos hemos curado y como veis me encanta el daño en área creo que el personaje ya solo sea por el liderazgo que le ha aplicado a personajes universales vale para potenciar pues yo que sé por ejemplo a Thor a Capitana Marvel en fin ese tipo de personajes creo que nos va a venir bien porque además nos aplica mejoras en las defensas el personaje es bastante completo quizás tampoco podemos esperar que haga un daño bestial este era el problema la capacidad que tiene Sutur de penetrar las armaduras pero bueno no está nada mal recordar que se puede curar cuidado con la penetración de Sutur vale creo que es necesario que le metamos aumento de daño al personaje pero es universal y como todos los universales o casi todos los universales aguanta bastante vale yo creo que está bastante pensado lo voy a dejar automático yo creo que está bastante pensado para ser apoyo no tiene un daño bestial evidentemente influirá a ver si podemos utilizar la habilidad número 5 y la cargas fíjate es que nos va a reventar a ver la capacidad de curación que tiene no está mal porque se cura bastante seguido vale pero contra Sutur por ejemplo que nos revienta pues igual nos va a pasar contra Odín que nos revientan armaduras le va a costar un poco a ver todo este tipo de personajes yo creo que necesita realmente aquí está contra Odín vale y como siempre hago hago una sin equipo y este lo vamos a hacer con equipo entonces ya se me ha olvidado esto como lo hacíamos vale bonificación de equipo y le vamos a meter ese que habíamos dicho para que no dependamos de utilizar a los otros personajes vale le vamos a dejar así para que él solo lo vaya haciendo me gusta pero creo que está bastante pensado para apoyar esas mejoras defensas esas mejoras que tiene a ver ya digo que creo que está fantástico porque ya lo estáis viendo que me parece que está está muy guay pero como apoyo es decir para utilizarlo como ponerlo de liderazgo ponerle quizás eso un conjunto e incluso un obelisco que le permita aguantar más los golpes creo que ahí me va a servir más por ejemplo para conquista para tierra de sombras para todas esas cosas me va a valer incluso para hacer molde maestro potenciando pues a personajes como Thor por ejemplo si quiero utilizar a Thor para hacer ese tipo de misión de molde maestro vale para lo demás bueno para hacer misiones de manera diaria como solemos hacer pues no yo no utilizaría a Ronan porque bueno ya estáis viendo que sí que tiene un daño para las misiones normales no está mal el daño que tiene pero sí que es verdad que le falta daño para hacer por ejemplo este tipo de jefes finales ya digo es un personaje que no está pensado yo creo para eso también es verdad que no tengo activado el potencial y como digo todos los personajes nuevos que van saliendo que les activan el potencial pues sí van necesitando tener el potencial activado no está nada mal teniendo en cuenta que Ronan sin uniforme era bastante chustita con uniforme le han mejorado bastante le han hecho bastante útil ¿vale? de momento bastante convencido con él no sé por qué me da que de esta actualización de Capitana Marvel con el que más o de los que más me van a convencer van a ser con los dos que tengo ahí equipados que son Korak y Minerva porque por fin han hecho personajes super villanos que valen para algo que creo que era completamente necesario que trajeran personajes super villanos que sirvieran para bueno para hacer las diferentes misiones ¿vale? le vamos a dejar aquí solo contra Odín fíjate que me acaba de stunear y me ha pegado un ostión que me ha quitado la mitad de la vida es que puto Odín es asqueroso el tío lo bueno que estamos full vida vamos a ver si pidiendo un poco de ayuda ¿vale? creo que ya digo se han currado mucho al personaje no como a Capitana Marvel que ya sabéis que he acabado bastante decepcionado con él pero bueno lo bueno es que si tenemos un buen control de habilidades ¿vale? me puedo poner bastante full me puedo poner hasta que me empiece a pegar pero con la habilidad número 5 ¿vale? si tenemos un buen control como veis me puedo poner incluso full vida vamos a echar el rayo aquí para ir bajando un poco la vida ya digo es un personaje que yo creo que para nada está pensado para petar a una velocidad impresionante le voy a dejar ya solo pero bueno es de lo mejorcito de la actualización ya digo creo que lo que más me va a gustar de esta actualización va a ser además tiene un cooldown bastante bueno va a ser Minerva y Korak ¿vale? por ser super villanos para Batalla de la Alianza va a servir yo creo que perfecto mira ya va está a puntísimo de morir vale murió y creo que Nick Fury también nos va a gustar bastante como apoyo y ojito en molde maestro ¿vale? vamos a probar a matar a Thanos aunque bueno teniendo en cuenta el daño que tiene creo que ahí le va a costar bastante tiene ataque de energía pero creo que bueno va a estar un poco flojo le va a costar un poco matar a Thanos pero bueno le voy a dejar en automático aunque bueno no quería dejar en automático porque seguro que aquí coge y me como los rayitos como acabo de pasar no menos mal que tiene ahí el apoyo vale no sé si bueno mejor no me he pedido iba a pedir ayuda a ver me bloqueará la habilidad no ¿veis? pero ahí protege de impactos ¿vale? y lo malo es no no me rompe la habilidad eso me parece bien que no me rompa la habilidad la verdad es que estoy viendo que Thanos no es de los más difíciles que tienen a ver no 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 está mal aguanta bastante los golpes de Thanos además aquí fíjate que ya digo que nos ponemos prácticamente full vida pedimos un poco de ayuda para ver si podemos bajarle un poco ya digo está pensado yo creo que completamente para apoyar a personajes ¿vale? como son por ejemplo yo que sé Thor como decía creo que ahí nos va a servir de bastante utilidad lo malo de poner el automático es que se pone el solo e intenta ir a reventar y así le pasa ¿sabes? que le fríe en el culo pero aguanta bastante está aguantando bastante bien a Thanos hasta o sea cada vez que mejor me voy a callar porque cada vez que lo digo me coge y me revienta ¿vale? vale le falta daño hay que potenciarle el daño si queremos que haga daño el personaje hay que potenciarlo pero ya digo yo creo que lo mejor es para jefes mundiales por ejemplo bueno vamos a probar aquí y lo que vamos a hacer es o lo que voy a hacer es meterle con un equipo para que veamos la diferencia vamos a poner aquí la fase 10 por ejemplo ¿vale? porque ya habéis visto que le falta algo de daño vamos a poner universales ¿vale? y vamos a meter aquí a Ronan que como veis tiene 50% de todos los ataques y 36% aumento de todas las defensas vamos a meter por ejemplo a Thor y a este para potenciarle ¿vale? y no no le voy a meter Strex para que veamos la diferencia de daño de Ronan contra Cool Obsidian ¿vale? que además bueno le hemos metido el apoyo de Ghost Panther y hemos metido a Thor para que veamos si se nota la diferencia a la hora de pegar creo que lo mejor con él es empezar con la habilidad número 5 ¿vale? porque tarda bastante en cargarla me da un poco de miedo el veneno que me pueda meter ni tan mal el daño que le estamos haciendo es verdad que vamos con apoyos pero escucha estoy comparando la misma mentalmente con el daño de Capitana Marvel y es que me está pareciendo bastante parecido bastante similar pero a diferencia este aguanta mejor los golpes aún así me acaba de reventar bastante pero lo bueno es que bueno como estoy cargando la habilidad número 5 fijaros dos golpes de vida de curación y empezamos a cargar y me aplico otro escudo mientras tengamos un poco de cuidado con el veneno creo que no hay problema fíjate que tiene 30.000 de vida contra jefes mundiales y fíjate ya estoy cargado al máximo vuelvo a pegarle es verdad que tengo que tener un poco de cuidado aquí porque me puede reventar ya estamos en la vida 15 cuidado aquí con el veneno porque parece mentira pero te va reventando es que fíjate la capacidad que tiene de curarse me gusta el hecho de que se pueda curar es lo que he hecho de menos por ejemplo en Capitana Marvel vamos a activar esto la habilidad número 5 que no está nada mal ha llegado ha llegado full vida porque bueno podemos decir que está full vida además tiene el rayo este que es bastante continuado y fijaros vamos a ver si potenciamos a Thor yo creo que sí porque Thor había bajado un poquito de poder creo que aún así necesita evidente un poco de apoyo pero sí que se nota fíjate que no es tanta la diferencia entre el daño que hace Thor al daño que hace en Ronan si utilizo la habilidad de tier 3 y aquí ya sí claro pero por la diferencia de la habilidad en tier 3 pero fijaros que como le va bajando la vida tampoco es tanta la diferencia ahora mismo le estoy haciendo daño también con la habilidad definitiva del tier 3 de Thor pero fijaros a la velocidad en la que le baja no está nada mal ¿vale? recordar que estamos jugando sin strikes aquí cuidado porque eso me podía pasar que me penetra la armadura y eso podía pasar fácilmente ahora aquí lo mejor será ponernos a correr un poco hasta que tengamos la habilidad número 5 que volvemos a cargarla estamos perdiendo vida por algún motivo ahí está perdiendo vida pero ahí veis media vida que me acabo de cargar si no quiero morir pues me lío a andar un poquito ¿vale? y ya voy a morir porque esto es imposible que no lo pare vale aquí volvemos a cargar la habilidad número 5 y como veis si no me la bloquea me voy a poner en casi la mitad de la vida además es que fijaros tiene un daño bastante continuo con la habilidad número 5 me gusta bastante lo malo que es verdad que los golpes los apure los aguanta bastante poco pero no está nada pero que nada mal me gustaría que se emune a todo el daño que mantiene el personaje en la habilidad número 5 aguantar quizás un pelín más cuidado porque esto te perfora y te reventó tío vale vamos a probar a matar a fauces ¿vale? también en fase 10 y sin strikes me gusta me gusta el uniforme creo que potenciando el daño podemos hacer bastante ¿vale? fase 10 con el equipo que hemos puesto y sin strikes porque a fin de cuentas si ponemos strikes pues tenemos muchas más facilidades pero ya habéis visto que con capitana marvel hemos hecho la fase 1 ¿eh? hicimos la fase 1 y es una puta mierda estoy súper triste con el uniforme porque te están empezando a exigir mejorar los personajes al máximo maximísimo o sea invertir una cantidad de recursos que a lo mejor un montón de gente no puede invertirla venga coño y me rompen la habilidad es que es para cagarse tío es para cagarse lo malo de de fauces es esto tío que cuando menos te lo esperas ves desaparece y te jode la habilidad tío ahí cúrate venga cúrate a ver el daño bastante continuo pero como ya he dicho la mejora que le aplicamos a Thor aquí gracias vale es que es de coña en serio que es de coña ¿veis? la mejora que le aplicamos aquí a Thor es bastante brutal yo a Ghost Panther ya ni te cuento aunque aquí Ghost Panther no pegará mucho pero es bastante brutal carga la habilidad número 5 vale perfecto vamos allá veis full vida pero me la jodió tenía que haberla cargado un poquito antes tío claro no le hacemos mucho de vida porque si hacemos vale colega amigo hermano te estabas comiendo todo el veneno tío estás un poco apoyardado ¿no? es que se me olvida que estoy jugando contra jefes mundiales casi no le hago daño porque las habilidades son de ataque físico ¿o qué? mira carga vete vete con Thor son de ataque de energía pero no sé si tienen ataque físico por eso le pegamos tan poquito yo creo pero gracias al liderazgo es que fíjate como le baja la vida a Thor aquí pero es gracias completamente al liderazgo tío me parece brutal vamos a poner otra vez a este a ver si podemos cargar la habilidad número 5 sin que el tío desaparezca me puedo curar dos golpes y se lo vuelvo a aplicar vale aquí me han metido miedo y me voy a comer todos los no me he comido nada vale perfecto vale a ver si puedo cargar la habilidad número 5 vale perfecto a ver si me puedo curar estamos en la fase 11 de vida vale y no tiene un daño o sea no le hago daño vale salimos creo que para matar a un jefe mundial no es lo más recomendado por supuesto pero creo que sí que es un potenciador para matar a otros personajes por ejemplo vamos a poner la fase 20 vale que la vamos a poner en este caso con Thor porque es un personaje universal y tenemos un liderazgo perfecto o sea es que fijaros 50% de aumento de todos los ataques a los personajes de tipo universal vale o sea que si encima lo metemos lo que pasa es que yo dudo que aquí sea capaz de potenciarse con Thanos no veis no tiene bonificación con Thanos que sería cojonudo lo malo son esas las bonificaciones que tiene que no bonifica a muchos universales es una putada porque claro no puedes hacer ningún tipo de combinación pero mira vamos a jugar aquí y vamos a verle con sus strikes contra fauces en fase 20 con Thor vale a ver si la potencia que le mete a Thor es suficiente como para matar en la fase 20 de fauces que es una fase bueno no es muy alta es relativamente bajita vale de hecho a partir de alta yo la consideraría a partir de nivel 40 o así pero tristemente mis personajes no tienen el suficiente daño como para reventar tanto pero fíjate el aumento de ataque se nota una barbaridad evidentemente que hemos pedido ayuda a los strikes y lo notamos bastante se nota normalmente si no metemos aquí o no metíamos a Ronan creo que lo vamos a poder combinar bastante bien con los personajes que tenemos vale y como veis hace un daño bastante divertido vale vamos a darnos un paseo con Thor vale bueno yo creo que simplemente está pensado eso para potenciar o me va a echar una mano en el potenciador que tiene el personaje sin Ronan pues probablemente también se lo pasaría en este caso Thor yo creo que sí que se lo pasaría pero creo que con la potencia de aumento de ataques y aumento de defensa aguantamos muchísimo mejor los golpes fijaros que estamos todavía con 40.000 de vida lo malo de estos jefes mundiales o lo último que han ido metiendo en jefes mundiales es el veneno pero fijaros que le baja la vida a una velocidad tremenda es verdad que estamos utilizando a Ghost Panther pero también nos va a servir para potenciar en este caso por ejemplo a Thanos yo creo que podemos utilizarlo para echar una mano en el potenciador a Thanos a ver si podemos utilizar aquí la habilidad definitiva vale aquí la habilidad de tier 3 vale perfectísimo y habilidad número 5 vale ya estáis viendo que además si pedimos ayuda la vida le baja a una velocidad bastante constante me gusta estoy muy contento por haber añadido un liderazgo tan bueno a mi equipo vale que potencia personajes universales a ver también podemos potenciar en este caso a Capitana Marvel vale que le vamos a dar un poquito más de aguante que como sabéis necesitamos bastante el aguante de Capitana Marvel porque ya habéis visto en la review de Capitana Marvel que es bastante flojito el personaje con ella o sea con con Ronan bueno pues vamos a conseguir un poquito más de defensa un aumento del ataque que no nos va a venir nada mal vale bueno algo es algo algo es algo y podemos emplearlo para eso para potenciar a ciertos personajes aquí te lo vas a comer como un campeón pero aún así veis bueno ha matado la fase 20 de Fauces tenemos un liderazgo muy bueno un personaje que antes tenía un buen liderazgo y ahora pues bueno no está mal me ha llevado algún cubo no y encima hemos llegado a la mitad así me ha llevado 21 cubos gracias amigos por ver el vídeo que ha matado los cubos vale no está mal no está mal pero ya digo creo que si potenciamos el daño y sobre todo creo que hay que potenciarle para que tanque y aguante más no está pensado yo creo que para que haga daño pero sí que absorba golpes pero como veis tiene un liderazgo brutal con ese aumento para tipo para tipo universal luego además tiene Ignora Esquiva para todos los aliados así que bueno creo que el personaje el uniforme merece bastante la pena comprarlo vale creo o me atrevo a decir que los uniformes de Minerva de Ronan y el de Capitana Marvel son los mejores de la actualización quizás el de Nick Fury no es tan necesario el de Minerva quizás tampoco pero es un buen personaje así que sí que lo recomiendo así que bueno esta ha sido nuestra review de Ronan en Tier 2 y su uniforme que bueno espero que os haya gustado si os haya apoyado con un buen like que además por aquí por la pantalla vais a tener un montón de veces a poder suscribiros al canal si es que os gusta el contenido ha sido un placer estar con vosotros un día más compartís si os ha gustado nos vemos pronto hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!